Y como dice, poder cristiano Y usted, ahora quiero ver a la gente de San Pedro, escucha La palma, pa, pa, ya su nombre Poder, poder, cristiano Oye, yone, nos gozamos con la gente de Chica Cab Ahora a ver, voy a preguntar Cuántos de los que están acá pueden decir conmigo Aleluya Ahí está, ahí está Ahora cuánto pueden decir, gloria a Dios Eso, y dice conmigo, Cristo vive Cristo vive Ah, más fuerte, más fuerte Cristo vive Y venga Y poder cristiano El poder, el poder de la música Le sirvo a Dios poderoso Al que con su gran poder Calma toda tempestad Los malos le obedecen al oír su voz Se levantó a la sala de muerte Al hijo de una piedra el resucitó A un hombre que gritaba esto Los ciegos en la vista le dio Y Dios es poderoso Y Dios es poderoso Cuánto dicen Aleluya Aleluya Cuánto grita gloria a Dios Gloria a Dios Todos cantando esta tarde y decimos Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Danielito Que suene la batería Eso, suene bonito, bonito, bonito Y este Gozate con las apercusiones Es bonito Y ahora como vienen los metales Brother, bonito Voler Cristiano ¡Vola cumbia! El poder de la música ¡Me gusta, Guido! ¡No, no! El diablo está equivocado Si piensa que nos va a vencer Mayor es el que está en los votos Él es poderoso Es un vencedor Se levantó a la sala de muerte Al hijo de una piedra el resucitó A un hombre que gritaba esto Los ciegos en la vista le dio Y Dios es poderoso Y Dios es poderoso Cuando dicen ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todos cantando hoy Con la familia López Decimos Oh, gloria a Dios 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 ¡Eh! Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo Yo le alabo con mi corazón Y mi corazón Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con mi mente Y mi corazón Y mi corazón Oh, gloria a Dios 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 ¡Eh! Gozo, estilo inconfundible ¡Con fuerza! Ella no está equivocando Si piensa que no va a vencer Más doble es el que está en nosotros Él es poderoso Es un vencedor Alza levantó Alza de muerte Alicol y al miedo El resucito A un hombre que estaba Y no llegó la vida a lejos Y yo soy poderoso Y yo soy poderoso Cuánto dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuánto dice ¡Gloria a Dios! Todos en casita Donde quiera que estén usando las manos Y que ta si canta conmigo Y dice ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Y cómo dice, chochito? ¡Oh, gloria a Dios! La Biblia dice que todo lo que respire Que alabia Jehová Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Pega la palma pues no se canse, no se canse, no se canse A mí me invitaron a una fiesta Y a usted ¿Se está gozando? Ahí está A mí me invitaron a una fiesta Y a usted Ahora Los que se están gozando dicen Gloria a Dios Gloria a Dios Que bonito Danielito A ver los que se están gozando dicen Aleluya Poder Cristiano Cantamos al estilo de Poder Cristiano muchachos Venga bonito ¿Cómo dice? Bonito Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jehová 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 Con mucha alegría y beso Con mucha alegría y beso Con mucha alegría y beso Así se alaba Dios Levanten las manos todos arriba Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Baleando las manos todos Baleando las manos todos Allí está Todo Así se alaba Dios Y a su nombre Se goza Poder Cristiano Claro que hermano Y esto es Exaltado Dios Mi boca no cantará Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jehová Alabanza sí Al Señor Jehová Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Alabanza sí Al Señor Jehová Alabanza sí Al Señor Jehová Con mucha alegría y beso Con mucha alegría y beso Con mucha alegría y beso Así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Malmeando las manos todos Malmeando las manos todos Malmeando las manos todos Así se alaba Dios Pobre Cristiano Y esto es Junta Junta Somos poder Cristiano Estamos de fiesta Estamos de fiesta Como no Estamos de fiesta Estamos de fiesta Aleluya Estamos de fiesta Sí señor Sí señor ¿Escuchan? Como no Sí jaja Sí señor De fiesta Desde Guatemala Yo voy Para la Argentina Desde Guatemala Para Costa Rica Desde Guatemala Para todo Centroamérica Hermano Nachito Nos vamos para Estados Unidos De fiesta Estamos 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 de fiesta Con mi hermano Justo López De fiesta Ese mambo Y esto es Pura cumbia Estamos de fiesta Ahora cantamos Danielito Estamos de fiesta Estamos de fiesta Como no Estamos de fiesta Sí señor Oye cristiano Vamos a hacer algo Yo voy a mencionar los nombres Y la iglesia Y los invitados van a Van a responder Estamos de fiesta Sí señor Desde Guatemala Yo voy Voy para todo México Oiga Desde Guatemala Yo voy Voy para Centroamérica Y dice Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta A ver más fuerte Más fuerte Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí señor Ahí está Ahí está Ya está Con hermano Justo y familia Yo me estoy gozando Hermano Lachito y familia Este está gozando Yo me gozo con toda la familia De poder cristiano Y hoy decimos Estamos de fiesta Dice Estamos de fiesta Sí señor Estamos de fiesta Poder cristiano El poder de la música El poder de la música Y canto el poder de la música Estamos de fiesta Sí señor Estamos de fiesta Sí señor Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí señor Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí señor Estamos de fiesta ¡Gloria a Cristo! Alguien dice gloria a Dios Es que así le cantamos al Señor acá en Xuchitepeque ¿Verdad mis hermanos? Así que los que están viendo en cualquier parte del mundo Aquí estamos en nuestra tierra, es Xuchi Y aquí nos estamos gozando con todos ustedes